Más atrás, intenta salir en una baldosa y lo logra, perfecto Abad, me emocioné, siga Abad, pégale Abad, hágala toda Abad. ¿Qué reclamó Abad? No pasaba nada, juegue, juegue, eso dice el juez. Ya ni oscobo pierde la pelota, ahora sí, pégale. William Corredor, gigante, el Puma Sandoval lo aplaude y toda la fanaticada acá en Olímpico Sur solo tienen muestras de elogios.